Aupi, ¿qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia. Hoy voy a hablarte de The Player, una película estadounidense de 1992 dirigida por Robert Altman y escrita por Michael Tolkien, autor también de la novela homónima de 1988 en la que se basa el film. Esta película está protagonizada por Tim Robbins, Greta Scacci, Fred Ward, Goopy Goldberg, Peter Gallagher, Brienne James y Cynthia Stevenson y también aparecen como celebridades un poco haciendo cameo, Cher, John Cusack, Julia Roberts, Susan Sarandon, Bruce Willis, etc. Bien, el protagonista de este film es Griffin Mill, que es un ejecutivo de un estudio de Hollywood que básicamente se dedica a elegir qué películas se van a producir y cuáles no. Van diferentes guionistas a hacerle pitchings, a intentar venderle sus guiones y él decide pues cuáles se van a producir en el estudio. Entonces un día recibe una postal con una amenaza de muerte y bueno, pasa un día, pasa dos, pasan tres, van llegando diferentes postales amenazadoras y él empieza a asustarse y entonces intenta descubrir quién es el guionista enfadado que le manda estas postales y deduce que es un tal David Cajain. Entonces se acerca a su domicilio, llama por teléfono a la casa pero le coge la novia de David Cajain y le dice a Griffin que Cajain se encuentra en el cine viendo el ladrón de bicicletas que sinceramente que pereza y entonces él se va hasta Pasadena a los cines de Rialto para encontrarse con el guionista. Total, después de una pelea, medio accidentalmente, medio no accidentalmente, Griffin Mill, el ejecutivo, acaba matando a este guionista creyendo que encima es el que le está acosando. Pasa un tiempo y bueno, básicamente vemos a lo largo de la película una investigación policial y vemos también que este hombre, este guionista en realidad no era el que le estaba acosando sino que le estaba acosando otra persona. Se ha equivocado de persona y encima va y le ha matado. Entonces, básicamente, ¿cómo termina toda esta faena? Pues nuestro prota se lía con la difunta, o sea, con la difunta, con la novia del difunto y básicamente consigue, ¿cómo se dice esto? Get away with murder. O sea, se libra un poco de la cárcel porque parece que va a haber un testigo pero esa testigo al final no le sirve a la policía y sin pruebas pues se libra de la cárcel aunque todo el mundo cree que ha sido él el culpable. Entonces, puntos guays de la película. Por un lado, pues un poquito el tema del que habla porque esta película no es un thriller y ya, sino que está hablando de Hollywood y está hablando del Hollywood perdido y de lo que se ha convertido Hollywood. El eslogan de esta productora es, lo tengo por aquí apuntado, Movies now more than ever, ¿no? Como las películas ahora más que nunca. En la película, cuando los personajes hablan de este eslogan, se están refiriendo más a que ahora las películas tienen más importancia que nunca. Pero en realidad yo creo que cuando escribieron esto a lo que se referían los guionistas de The Player era a que se estaban haciendo más películas que nunca, ¿no? Como el capitalismo pues lleva a una fabricación masiva también de las películas y cómo pues acaba un poco con el arte del cine para pues llevarnos un poco al blockbuster y a la fabricación, ¿no? De las películas en vez de pues el arte como tal. Que bueno, yo tengo ahí mis opiniones. Yo tampoco soy aquí, la verdad, una intelectuala de enciclopedia, pero la verdad es que, bueno, me parece bien todo, que haya un poquito de todo en La Viña del Señor. Entonces, otros puntos que me parecen intereses, o sea, me parece interesante que se critique eso porque sobre todo también se critica un poco la hipocresía, ¿no? Porque hay un personaje que es el de un guionista que escribe una película y él quiere hacer una película real. Con personajes reales, no sé qué, no sé cuántos, una cárcel, un drama que flipas. Y entonces dice, vale, me compráis la peli, pero no puede salir ninguna celebridad y el final tiene que ser el final que he escrito yo, que no es un final feliz, como los finales felices que busca Hollywood siempre. Y entonces le dicen, claro, claro, sí, sí, no sé qué. Y al final acaban protagonizando esta película Susan Sarandon, Bruce Willis y Julia Roberts. Y él, en vez de decir, no, no, pero yo quiero a mis personajes anónimos, se conforma con eso porque sabe que es lo que va a dar más dinero a la película. Entonces es un poco como esa doble cara, ¿verdad? Del cine de Hollywood, de ir como de vamos a proteger el cine, pero en realidad lo que quieres es sacar el máximo provecho de esta industria, porque no deja de ser efectivamente una industria. Más puntos que me gustan. Mira, esto es un detalle, pero chica, pues me gusta mucho. Cuando los personajes hablan, se interrumpen constantemente. A veces incluso nos cuesta escuchar de lo que están hablando y me encanta que hagan eso en la peli porque creo que le aporta un realismo muy interesante que encima contrasta con el mensaje de la película. Otro punto, pues algunas secuencias están más pensadas que otras, evidentemente, y hay algunas, pues qué chica, se las han querido dar y se las han dado. Por ejemplo, el gran plano secuencia con el que comienza la película, que dura varios minutos, está muy cuidada y la verdad es que es bastante interesante. Otra secuencia que a mí me gusta mucho, pues es un momento en el que Griffin llega a un bar de una azotea de Los Ángeles y se encuentra con Bar Reynolds y un señor. Le saluda tal y en vez de la cámara, la cámara está, tiene en un plano compartido a Bar Reynolds y al señor este que comento, ¿no? Entra en el plano Griffin, nuestro prota, y en vez de luego la cámara seguirá a Griffin, se queda en Bar Reynolds y estamos escuchando su conversación que nos interesa entre cero y absolutamente nada y apenas podemos escuchar la conversación que está teniendo Griffin más al fondo, hasta que la cámara empieza a hacer un zoom in y al mismo tiempo que hace el zoom in, es decir, que está encuadrando a Griffin y a su acompañante, también cambian los volúmenes de las voces y empezamos a tener más nítida la conversación de Griffin y escuchamos más bajo lo que está diciendo Bar Reynolds. Entonces eso está guay. Otro punto, otra secuencia muy guay, la del Police Station, ¿no? Cuando va a declarar y la Whoopi Goldberg está buscando un tampón muy desesperada porque le ha debido bajar la regla y pues la mujer, chica, pues necesita un tampón y le dice a la compañera que dónde está el tampón y está con el tampón para arriba y para abajo un buen rato y la verdad es que está guay la secuencia porque el protagonista está muy en tensión, muy nervioso porque le van a pillar, porque ha matado a una persona y le han llamado porque saben que ha matado a una persona y la policía, que es Whoopi Goldberg, está básicamente más pendiente de encontrar un tampón. Entonces por ese lado también, nice. Otro punto, pues mira, a mí los títulos de crédito me gustan mucho, como están hechos, muy simples, en un color rosa palo muy bonito y la verdad es que muy chulo. Y la música también me ha parecido un puntazo. Y de hecho estaba viendo la película y me estaba recordando a la banda sonora del soundtrack de Matilda y digo, jolín, me está pegando mazo a que es Matilda. Y bueno, básicamente he mirado y el que ha compuesto la banda sonora es Thomas Newman que precisamente es el hermano menor de David Newman que es el que compuso la banda sonora de Matilda cuatro años más tarde. Así que ahí veo yo una relación, igual soy yo, igual son mis circunstancias. Total, en general la película me parece un puntazo. El final es bastante predecible, hay que decir, ¿cómo termina esta peli? Bueno, pues básicamente está nuestro prota, Griffin, en el coche de escapotable y atiende una llamada de trabajo. Le quieren hacer otro pitching, le quieren vender, intentar vender una película. Entonces le pasan con el guionista y el guionista empieza a contar pues de qué va la película que le quiere vender y le dice, mira, pues esto va de un ejecutivo de Hollywood que asesina a un guionista pensando que ese guionista le está acosando y le está amenazando de muerte. Entonces le asesina, pero lo que no sabe él es que él no es el que le está mandando esas postales amenazadoras, sino que es otra persona, pero acaba saliéndose con la suya y acaba getting away with murder y le dice, ¿me la compras o qué? Y le dice el grifín, ¿te la compro si me aseguras un final feliz? Y le dice el guionista, te lo aseguro. Y dice, te lo compro. Y le dice, ¿y cómo se va a llamar la película? Y contesta el guionista, The Player, es decir, ¿cómo esta película? Entonces eso, pues bueno, pues chica, un poco predecible, la verdad, me lo esperaba, pues me lo esperaba bastante. Pero al mismo tiempo, pues está nice porque juega con lo que ya nos llevan contando durante las dos horas de película. Que Hollywood nos va a dar el final que queremos y Hollywood nos va a dar el final feliz que queremos. Y este señor que ha matado a otro señor en Pasadena, acaba llegando con su coche descapotable a un cotaje rollo bollo y le atiende la mujer que es la novia del difunto que ha matado y que ahora está embarazada de su hijo y va a vivir una feliz vida en Sunny, California. Os recomiendo mucho esta película, si os la queréis ver, si os la podéis ver, pues nice. Encima está dirigida por un clásico del cine que es Robert Altman. Así que nada, poquito más. Espero que tengas un buen día. Si no estás teniendo un buen día, te recomiendo que te veas la película comiéndote algo rico. Y nada, que por un momento te olvides un poco de tu día de mierda. Y si no, pues que si es hora de irte a la cama, vete a la cama porque mañana estarás un poquito mejor o estarás un poquito menos mal. Así que nada, poquito más. La semana que viene nos vemos con otro vídeo. Es que ricasco si me has escuchado hasta ahora. Y nada, un besito. Que tengas un precioso día, un precioso fin de... Y nada, agur. ¡Suscríbete al canal!